Esta madre ya la habíamos jugado y valía absolutamente madre, pero como hoy ando de humor, hoy ando que me lleva la chingada, entonces como ando que me lleva la chingada voy a jugar otra vez. El macho. Se cumplen 19 años del primer gol de Messi, vaya. ¿Y quién? Te pregunto. ¡Uh, no, no es cierto, güey, te quiero, no te enojes! Que no, hombre, no, que es broma, que te lo has creído, has dudado por un momento, a mí te lo has dudado, has dicho, no me jodas. Ok, el nuevo campeonato. Fácil, porque soy un pendejo. Y ya lo han visto. ¡Que lo estapóña de cero! No mames, amigos, no voy a clasificar, güey, no voy a quedar fuera del mundial. Listo, vamos a darle. Se ve bien. ¿Cómo se juega? Ya se me olvidó. Bueno, se descubre bajo la marcha. ¡Venga! ¡Venga! ¡La concha, vamos! Este va por Paco Villa. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 mierda. Desconecté mis audífonos. ¡No! Vamos, vamos. Vamos. Bien, bien, bien. ¡No! 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 Mira a mi mamá. ¡Uy, uy, casi la cago! ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, 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 bien. ¡No, no, no! ¿Por qué él sí la salva y yo no? ¡Venga, su madre! ¡Solo, solo, solo! ¡Tiro! ¡Qué pendejo! No hay pedo, le ganamos a Argentina. ¡Gámosla, Chicharito! Tú no jugaste el mundial. Voy a meter a Paco Memo. Che, Paco Memo. Por eso tienes mil goles, güey. ¡No mames, Paco Memo! ¡No, Paco Memo! ¡Qué mierda es el Paco Memo! ¡Vamos a meter al cubas! ¡Venga, cubas! ¡No, cubas! ¡Cubas! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, cubas, bien! ¡No, quédate atrás, quédate atrás, cubas! ¡Gol! ¡Bien, cubas! ¡Dale, cubas, dale, cubas! ¡Dale, cubas! ¡Dale, cubas! ¡No! ¡No mames, no mames! ¡Fijo! ¡Eso, cubas! ¡Dale, cubas! ¡Concéntrate, cacho! ¡Concéntrate, concéntrate! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Pítale, pítale, pío! ¡Me la pelan, culeros! ¡Me la pelan! ¡A la vez! Muchas gracias, afición. Está parando su retrasho. ¡Sí! ¡Fútbol, fútbol! ¡Fútbol! ¡Vamos, vamos, vamos! Por delante y por atrás, el área argentina. ¡Fútbol! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Arabia Saudita, güey! ¡No la puedes cagar contra Arabia Saudita, cacho! ¡Venga, venga, venga! Una eternidad más tarde. ¡Venga, cubas! ¡Cubas! ¡Aguanta, cubas! ¡Aguanta, cubas! ¡Bien, cubas! ¡Bien, cubas! ¡Son pendejos, son pendejos! ¡No nos la creímos, no nos la creímos! ¡No nos la creímos! ¡Vamos, cubas! ¡Bien, cubas! ¡Vamos, cubas! ¡Vamos, cubas! ¡Vamos, cubas! ¡Vamos, cubas! ¡El cubas, el cubas, el cubas! ¡Bien, cubas! ¡No, este no es el cubas! ¡Este es Corona, no! ¡No! ¡Ah, no, si es el cubas! ¡Está bien, cubas, confío en ti! ¡No mames, la concha de la lora, güey! ¡No! ¡No! ¡Vamos, cubas! ¡No! 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 ¡Pasamos, pasamos! ¡Pasamos, pasamos! ¡Pasamos, pasamos! ¡Se ganan tres mil millones de moleros, pero en los partidos importantes! ¡Madre mía! ¡Pero están los mismos, no o no! ¡Carambolas! ¡Ah, no, Serbia! ¡Les digo, estos juegos son cero realistas! ¡Por eso perdimos, güey! ¡Ya, ya le agarré el pedo! ¡El primero era de... ¡El primero era de broma! ¡El primero era para practicar! ¡Como que cero realista! ¿No viste a mi Mochoa? ¿Cómo piensas contra Arabia Saudita? ¡Pero le gané al campeón! ¡Espera, espera, espera! Voy a intentar darle su primer título a Harry Kane Voy a tratar de darle su primer título a Harry Kane ¡Ven, cabri! ¡Con huevos, Harry! Ese era el pedo, elegimos a México, güey México se quedó en fase de grupo Cállate, cacho No hables El chile no hables Cállate, Lesslie ¡Holazo, cabrón! Es que me fintó, güey Me fintó, me fintó No mames, que No mames, este juego es muy difícil ¿Por qué mierda lo estoy jugando? Me hace decir demasiadas majaderías Y yo no hablo así Y en modo fácil Sí, ya sé, güey Ya lo había jugado Y neta no le agarré el pedo nunca, güey A mí tráeme el headsocker Cosas de mi época ¡Oh, mames! ¡Oh, seas mamón! Chequeen ¡Qué mala suerte tienes, cabrón! Vamos Vamos a meter a Sancho Que jugó bien hoy ¡No, Sancho! ¡Con huevos, cabrón! Venga, Sancho Piensa que es el pelón Que te corrió del United ¡Ay, pinche Sterling! Que eres una cagada ¡Ay, no mames! ¡Que no la metiste, culero! ¡No, se me movió! ¡Se me movió! Ya, estoy eliminado, güey ¿Qué mierda haces? Bien, 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 bien Bien, dale, 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 dale Es para ser humildes Es para ser humildes Es para ser humildes Están ganando 3-0, güey ¡Ya, pítale! ¡Pítale! ¡Vamos! ¡Vamos! Así era Así era ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Fútbol, chat! ¡Fútbol! Siempre, siempre le he dicho ¡Fútbol! ¡Fútbol! Me la pelan Claro, claro que iba a pasar Por diferencia de goles, culeros Claro Por eso sirve meter goles Vamos, vamos, dejé que me la metieran Para pasar, metiéndoselas Eso No me parece que este chico sea muy listo Siempre lo supe, siempre lo supe Sancho, Sancho, Sancho Dale, Sancho Bien, Sancho, bien, bien Dale, Sancho, dale Bien, Sancho La concha de la lora No, bien, bien, bien Bien, Sancho, bien Confío en ti, confío en ti, cabrón Mamis Bien, bien No, pendejo No, un imbécil Aquí los voy, aquí me voy a quedar, güey Aquí me voy a quedar, cabrón, eh Hasta que a la máquina se le ocurra hacer algo 9, 8, 7, 6, 5, 4 Vamos, vamos Se vienen los cuartos La concha de la lora Los cuartos Estoy en cuartos Motherfucker Motherfucker Sí 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 Aprendí bien, Cholo Estoy contra mi país Esto es doloroso Esto es doloroso para mí Si pierdo es porque Siento algo de remordimiento Ganarle a México, la neta Es difícil, es difícil Pero claro que No estoy No estoy Psicológicamente preparado Para enfrentar a México Venga, Sancho Venga, Sancho Venga, la caga, la caga La caga Se achican en los momentos importantes Los conozco Los conozco Los conozco más que mi madre Eso Vamos Es Paco Memo, güey No te puede anotar gol Un portero con mil goles, güey No Magnifique Ale, François Ale, Meme Vamos Bien Oh, no No Dale, dale, dale Equipo, dale, equipo Mierda Mierda, mierda Sterling, Sterling Oh, Sterling Oh, no Si lo contó, ¿no? No Paco Memo Ha sido difícil llegar hasta acá Se lo dedico a mi madre A mi abuela Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda Pero Pero Pero, hombre Obviamente estoy asustado España es un gran rival Y veremos lo que nos depara el partido Vamos, Sancho Mierda Mierda No, nunca empiezo perdiendo, güey Eso me da miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vamos De Gea De Gea se la come Y de Gea se la come De Gea se la come Y de Gea se la come Cambio No es cierto, eh Puro amor a Gea No te conozco en la vida real Venga, Harry Venga, Harry Venga, Harry Venga, Harry Con huevos Con huevos Harry La caga La caga Aplicamos la de puto chat Pítale, frota Sí Sí Lo logró Lo logré Lo logró Lo logró, señor Lo logré Lo logré Sí, en modo fácil Pero es que soy un pendejo En modo fácil Cualquiera, cierto Pero no para los pendejos ¿Ok? Los pendejos Es más difícil Para nosotros Tienen que entenderme Es más difícil Para gente como yo ¿Ok? Entonces este es un logro Increíble La final del mundial Todo contra todo, hermano Cacho Si ganas Te gustan las trabas Ya tengo pretexto Para perder No, Cacho Pégale con huevos Pégale con huevos Salvarra, salvada Salvada No No Me puse nervioso Me puse nervioso No, 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 no No, no, no Yo no 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 ¡SUSCOME! ¡SUSCOME! ¡VAMOO! ¡VAMOOOOOO! ¡Campeones! ¡Olé, olé, olé! La concha, la concha Es emotivo porque le dije que si ganaba Le gustaban las trases Harry Kane campeón Harry Kane logró su primer título Siempre creí en él, siempre Siempre lo supe Siempre supe que Harry Kane era un delantero de época Que tenía que aparecer Tres goles Un autogol, pero Apareció cuando lo necesitábamos No he visto la penalti Pero desde mi punto Se ve como un No tengo nada más que agradecerle al fútbol Que me dio esta oportunidad A Inglaterra Que siempre fue mi segunda patria Gracias Inglaterra Siempre he escuchado a los Beatles ¿Qué más es de Inglaterra? Rolling Stones David Beckham Está muy pinche guapo Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles A toda esa gente le dedico este título Inglaterra te amo Inglaterra te llevo en mi patria Te llevo en mi corazón Y perdón Argentina Pero las Malvinas son inglesas Lo logré No mames Me costó un huevo Me costó un huevo Así Dale campeón Le voy a puesto el We are the champions Sí, es fácil cualquiera Yo no Yo lo sufrí Yo lo sufrí Bien, bien Gracias Inglaterra Gracias 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 Un honor Un honor Un honor Un honor haberle agrado Este campeonato Estoy orgulloso Estoy orgulloso Ya te envié una traba cacho Pa' que celebres mejor No mames Harry Kane es todo lo Es todo lo partido Meteo autogol Sí, pero anotó tres también Anotó tres también Entonces lo respeto Venga Harry Primera vez siendo campeón Mi Harry Siempre creí en ti Siempre creí en ti Siempre supe que Harry Kane Iba a ser campeón No de champions Pero sí del mundial ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja!